Música Bueno Santiago, nuevamente agradecerte por recibirnos aquí en la Calidez de tu hogar para hablar un poquito de todo lo que tiene que ver con el deporte que tanto queremos el fútbol y también obviamente de la vida No, bueno, gracias a ustedes por venir, es un placer recibir Un equipo de una institución grande como el Huracán de Parque de los Patricios estuviste en Europa, ahora venís a un cuadro de primera división en Uruguay que si bien muchos pueden decir a Villa Teresa pero es el sueño de varias personas, incluidos nosotros tres por ejemplo que estamos aquí presentes, es jugar en la primera división del Uruguay y ejercer como futbolista profesional Más allá de, obviamente ahora que estás aquí en el presente de Uruguay ¿Cómo son tus comienzos? ¿Cómo arrancás en el Huracán de Parque de los Patricios? ¿Qué es lo que te motiva a llegar ahí? Si eras hinchas, si eras del barrio o de repente, como muchos argentinos, se mueven de distintas partes de las ciudades dejándole familia para ir ahí Sí, yo llegué a Huracán cuando tenía 10 años a través de un técnico que tenía en el Bobby Fútbol él me dirigía al Bobby Fútbol y cuando me vio jugar me dijo que vaya para Huracán empecé a entrenar ahí Enseguida abrió condiciones y dijo chau Claro, cuando tenía 10 años me dijo que vaya a perder y empecé a entrenar en las infantiles ¿Y el Bobby Fútbol ahí juega, es como acá, fútbol 7 o fútbol 9 o son ya fútbol 11 directo? No, 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 es la cancha de 5 y se juega 5 contra 5 Sí, y es en cemento ¿En cemento? Sí Ahí te hacía jugar por el primero, ¿no? Ahí arranqué algo, tenía 5 años ¿Y Huracán tenía formativa en el Bobby o...? Tenía Bobby Fútbol y Huracán también, yo jugaba en otro club Y pasás de esa cancha de 5 a la cancha de 11 de golpe, digamos Sí, yo a los 7 años arranqué ya a jugar en cancha de 11 ¿Y cómo es la elección de un niño, porque estamos hablando de 10 años y es un niño Estás en fútbol 5 y querés jugar en fútbol 11 ¿Delantero, puntero, mediocampista? Porque en fútbol 5 nada más y más que no tenés ninguna posición Corré tranquilo a esa edad y... Sí, a esa edad sí, pero bueno, después los técnicos te van formando, ¿no? Y yo arranqué a los 7 años en River Así que empecé a jugar ahí y ya Ahí hay muy buenas, una de las infantiles y ya los técnicos te van formando de esa edad Los campeonatos infantiles están Digo River, Boca, Huracán, San Lorenzo, todo lo que tiene que ver con los clubes Y ahí hiciste toda la carrera directamente de Huracán Hice todo infantiles, todo inferior Incha Huracán Incha Huracán O sea, fue un sueño también, ¿no? Sí, obvio, sí Sí, Incha Huracán Hice todas las infantiles, todas inferiores Y tuve, bueno, dos años de contrato en primera Deutás con 19 años, ¿no? Claro, sí Deutás con 19 años, lo que tiene que ver con la B Con la B Un torneo difícil Más allá de la distancia y de, obviamente, lo que es la lucha, las canchas, los estadios que en Argentina Bueno, se llena todo La presión de que un cuadro grande que estaba en la B ejercía la hinchada, la vigencia, el periodismo o por el ascenso, ¿no? Sí, al ser un club grande nosotros sabíamos que teníamos que pelear en el ascenso sí o sí Y allá el torneo de la B nacional es un torneo muy difícil Muy difícil porque los clubes de Interés se hacen muy fuerte de local ¿Es más difícil que la A? Se puede decir que sí, sí, sí Para mí sí porque los clubes de afuera se hacen muy fuerte de local Es muy difícil ganar visitante ¿Vos a primera llegás con de Goira? Con el chulo de Goira es el que me hace gustar Te hace gustar el chulo de Goira ¿Cómo es ese primer vestuario que llegaste en la primera edición? No, por suerte los referentes ¿Quiénes estaban como referentes? Estaba Javier Cámpora, Pablo López Estuvo jugando acá en Fénix Claro, sí, sí, yo iba y venía con él en el asentamiento muy buen amigo Sí, sí, buen delantero Estaba el arqueólogo Araña El Islas Estaba Federico Mancinelli Estaba Federico Mancinelli Y por suerte ellos me trataron muy bien de entrar Y en Huracán que siempre trabaja mucho en Juveniles ¿Con qué Juveniles también compartís? Con Pitti Martínez estuviste en Tardelli Con Pitti Martínez jugamos, sí, jugamos en el selectivo, en tercera ¿Subís vos solo, digamos? ¿O subís con una camada que venía a jugarlo junto contigo desde abajo? Sí, nosotros éramos la categoría 92 En sexta salimos campeones Y de esa categoría cuatro llegamos a primera Así que los cuatro nos subieron a primera, sí O sea, queda bueno encontrarte con esos grandes mayores Pero a su vez también con un grupito que ya... Compartí con compañeros que ya venía conectando Es más fácil llevar adelante ese vestuario que no debería ser fácil tampoco Sí, sí, sí ¿Y cómo fue ese momento que te dicen? No sé si fue telefónico o si Mirá que mañana venís con la primera Siempre nosotros entrenábamos allá en el periodo de Huracán, la quimita Y siempre el coordinador venía y agarraba jugadores para ir a entrenar con la primera Y de a poco íbamos a entrenar con primera hasta que un día me subieron Claro, fue más un proceso Claro, pero no lo veía venir más de golpes Claro, como que de repente si estuvieses jugando lo que aquí es tercera Y te digan de un día para el otro Che, selecciono el ocho, a mí ya que tenés que jugar Claro, no es muy de golpes Lo va a llevar un poco ¿Y el partido debut con Patronato fue? Fue con Patronato Paranasi en el grupo local Y debuté de titular ¿Titular de una? En Chulo de Rueda, sí En la semana me... Nada de fogear lo que hicimos No, no, no No, no, no 15 años en la B y dale de una Cuál es de la mochila pibe y salieron Sí, en la semana hicimos fútbol, me vio muy bien Y me agarró y me dijo, mirá que vas a ir a titular Así que debuté de titular Te fuiste ya preparando toda esa semana, increíble Sí, sí, increíble No podías haber sido ruido, imagina Sí, entre nervios y ansiedad Claro, esa primera concentración Sí, aparte el estadio estaba lleno Fue una situación La posición del equipo en ese momento ¿Cómo estaba en la tabla? Y estábamos Era de esos partidos que Muchachos no podemos perder, es pesado O bueno, no, estábamos Pesado siempre debe ser Si, para Huracán siempre Sabes que tenés que salir a ganar Pero en ese momento estábamos en mitad Estaba en la tabla Y bueno, le gustaste volante ¿no? Sí, de volante por izquierda Tú jugabas de volante por izquierda Contra patronato ¿Cómo fue ese primer partido? ¿Cómo te sentiste? Digo, me imagino la familia como loca, amigos Primera fila, claro La partida creo que estaba llena de toda la familia Claro, como loco Sí Y fue un partido ¿Qué te dijo el chulo? Y el chulo me dijo que Andá, dirigiste, cumplí, no piensas Claro, lo que venía haciendo Que fue tranquilo Y que me divierta ¿no? ¿Y el hincho Huracán? Y el hincho Huracán bien A los juveniles siempre le tratas muy bien Tienen otra chapa también Claro Y sí, sí Aparte yo veníamos a salir campeones inferiores Entonces la gente medio que ya nos conocía Y la otra pregunta es la hinchadura acá Entra en ese tomaduco Y es bravo, sí Porque sigue lleno Siempre lleno Y siempre al estado Es muy lindo Y se siente de verdad Sí, es muy lindo Bueno, esa primera etapa Estuviste prácticamente todo un año ahí de titular Estuviste jugando también al Talmando ¿no? Sí, sí, sí Estuve bien ¿Cómo termina ese campeonato? No, terminamos, sí, mitad de tarde más o menos Y ahí se hace Digo, si hubo cambio de técnico Porque esas cosas fueron repercutivas Depende tanto de la persona como del técnico Sí, hubo varios cambios de técnico, sí Pasó Chulo Rigogra Pasó el Chocho Leop Estuvo Diego Kornas Bueno, digo, casi Hubo Montes Natos Sí, hubo ¿Y cómo siente el jugador? Bueno, me nombraste ya Mínimo tres, cuatro entrenadores Sí, sí Digo, ¿cómo lo siente el jugador a todo eso? Y el cambio de técnico Digo, en algún momento te pusiste a pensar Para, pucha, están cambiando cada dos meses Y tal vez somos nosotros los que estamos haciendo todo Digo, ¿se pone a pensar esas cosas? Segur, sí El corse Para mí siempre el jugador tiene la cura Porque lo jugamos con nosotros Así que es complicado Es complicado el cambio de técnico Porque, por un lado es un cambio de aire Pero es difícil, vos te pones a pensar Que si hay el cambio de técnico Porque no estamos en ahí las cosas Claro, por ejemplo en tu posición Que fue Igual era que te hace el debutar Cuando hay un cambio de técnico También en tu interior pasa para puchar ¿Es como arrancar de cero de nuevo? Seguro, seguro Es arrancar de cero Y tratar de dar lo mejor en las prácticas Para que el técnico te vea Y te tenga en cuenta ¿En cuánto tiempo tuviste toda esa seguilla técnico? Por lo menos para que la gente se dé cuenta De que no solo en el fútbol uruguayo Se pasan cuatro o cuatro partidos Y ya se Sí, casi un año En un año En un año Cuadro técnico En un año Para hacer interenatos Sí Claro En muy poco tiempo que trabajo Tú tenés un año más de contacto aquí ¿Estás contento en Uruguay? ¿Te gustaría quedarte? ¿Como consolidarte? Y armar Sí La verdad que estoy muy contento Estoy muy tranquilo Como te decía antes De hacer la nota Es un país muy tranquilo Muy lindo para vivir Así que me siento Me siento muy cómodo Me gustaría Es un barrio de Buenos Aires ¿No? Eh, sí Qué sé yo Nos dejamos uruguayos No solo normal Claro, sí Pero bueno, ustedes Allá Allá es mucho más complicado El tránsito Es mucho más grande ¿La gente? No, la gente la verdad muy bien Muy bien Sí, te has tratado bien Digo Se dice que el uruguayo También se caracteriza por eso Por el buen trato Digo, socialmente Sí, siempre Desde que llegué La verdad me tratamos muy bien Tanto en la calle Como en el club ¿Y podría depender de De un resultado de Villa Teresa Final de temporada Una posible Que vos extiendas o no Tu contrato acá Digamos O sea, si le sientes Bueno, me gustaría Me encariño con el club Me gustaría dar una mano más Y quedarme Sí O bueno, si se mantiene Bueno, me gustaría De vuelta Ahora sí afianzarme De vuelta Cuando la da Ni idea No me puse a pensar en eso Ahora más que nada Tanto yo como todo el plantel Metidos en Metidos en Sumar y sumar para la fatiga Tengo que sumar y Tenemos que sumar Como sea Estás también además De En un equipo que está Haciendo historia Estás frente a un Te está dirigiendo un técnico Que es histórico Aquí en el fútbol uruguayo Muchos le han dicho Es el Ferguson del fútbol uruguayo Por todos los años Que lleva Vito Beato En lo que tiene que ver El fútbol uruguayo Historico como su hinchada ¿Verdad? Sí, muchos hemos opinado Que se cortó el pelo Y perdió algunos Perdió como Sansón Es como Sansón Sí, pero bueno, estás Con un técnico que ha sido importante Lo que tiene que ver En el fútbol uruguayo ¿Cómo es Vito Beato como técnico? Es un motivador Es Te genera la tranquilidad Digo ¿Cómo trabaja Un tipo como Vito Beato Que es histórico Aquí en el fútbol uruguayo? Sí, es un técnico Muy motivador Siempre en las prácticas Son Zona full Te motiva siempre A dar un poco más, ¿no? La verdad que Es un buen técnico Se trabaja más En la parte anímica Digo, más allá de lo físico, ¿no? Pero se trabaja mucho En la parte anímica Sí, sí Se trabaja bastante, sí ¿Con qué pegaste onda acá? Y bueno, cuando apenas llegué Me recibió muy bien Omar Pérez El loco Omar Pérez El loco Omar Me recibió muy bien Tuviste suerte Sí Tuviste suerte Tener un tipo que te recibió bien Omar Pérez Ya tenés medio tuve ganado, wey Tenés un buen respaldo con Omar Pérez atrás Sí, él me ayudó bastante cuando llegué Me traía y me llevaba a las prácticas Sí, me recibió muy bien Y él fue uno de los que me interesa Sí, me interesa directamente Tú cuando llegas a Villa Teresa Digo, te aloja en un hotel Te dan ese tipo de comodidades O ya tenías el apartamento Digo, porque también es toda una mudanza Te estás viniendo de Europa Para Uruguay Tenés que, no sé Otrar unas cosas O arrancar Arrancás prácticamente de cero En lo que tienes que lograr tu vida Sí, estuve una semana en un hotel Hasta que... Estuvimos buscando apartamento Y... Bueno, la semana ya... Ya me mudé de un apartamento El futbolista ¿Se siente un nómade de repente? Y sí, la verdad que sí Porque... Nunca sabés cuál es tu... Tu destino O sea... Puede cambiar en... En cualquier momento Claro Eso también juega en la parte anímica De repente de uno, ¿no? Sí, sí Porque... Vos te pones a pensar Y nunca... No sabés para dónde vas a ir Es... Te influye, te influye anímicamente Sí Más allá de estar cerca ¿Qué es lo que más extrañas De la Argentina? Obviamente está la familia Pero... ¿Qué es lo extrañas del día a día? Y no... La verdad... Uruguay es... Es bastante parecido a Argentina No... No hay algo que... Así puntual que extrañe La vida es... Digo... Sí, es muy surreal Sí... Aparte... Como te decía... Cada una semana Mi familia puede venir Estamos... Estamos muy cerca Bueno... Santiago... Algunas palabras Por sobre todas las cosas... Que te va a querer escuchar El hincha Villa Teresa, ¿no? Digo... Te sentís cómodo... Te gusta... El fútbol uruguayo... Está muy agradecido... Digo... Algunas palabras... Para el hincha Villa Teresa... Sí... Y también para la tranquilidad... Obviamente de lo que viene, ¿no? Estamos muy agradecidos... Por... Por como me recibieron... Y que estén tranquilos... Que vamos a dejar todo... De acá al final... Vamos a dejar todo... Y la otra pregunta... Que nos importa en realidad a nosotros... ¿Te sentiste cómodo... Por bueno... Es una nota... Bueno... Te agradecemos estos minutos... De recibirnos nuevamente... Para charlar un poquito... De todo... De esto que nos gusta el fútbol... Y bueno... Está tu vida... Que en pocos años de carrera... Has hecho mucho... Y bueno... Vas a seguir haciendo... Por tus condiciones... No... Gracias a usted... Bueno... Estuvo con nosotros... Santiago Chacón... En una nueva charla... De... Al estilo MQF... Obviamente... Muchas gracias nuevamente... Por estar con nosotros... Y le agradecemos al invitado... De esta tarde noche... Aquí en Montevideo... ¡Gracias! 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 Gracias.